un saludo para todos los seguidores del periódico El Informador en este especial de Navidad hoy tenemos con nosotros al teniente Freddy Mendivir de los bomberos quien nos va a contar acerca de cómo es la Navidad para ellos bienvenido teniente gracias pues la Navidad es muy bonita en todos los hogares todo el país y en todos sus alrededores y para nosotros los bomberos es muy especial son días muy especiales son días en que nos unen más a la comunidad entonces por lo tanto pues nosotros pasamos siempre una Navidad muy alegres muy unidos somos una sola familia un solo equipo hacemos la novena normal tal y cual como la hacen todos nosotros también venimos a la novena hacemos nuestra cena de Navidad nuestra cena de fin de año y pues compartimos mucho lamentablemente a veces nos toca pues dejar dejar a la familia para cumplir con el deber con el servicio entonces es un momento en la Navidad que nos ponen situaciones difíciles porque todo el mundo quiere estar con su familia en su casa y para nosotros los bomberos pues lamentablemente tenemos que ser así tenemos que estar presto al servicio entonces son dos situaciones que nos que nos compliquen ese tiempo como yo te digo mientras todo el mundo se está divirtiendo nosotros los bomberos estamos guardando la seguridad quieticos ahí únicamente pues picando y cositas así pero no podemos ni tomarnos un trago y nada porque tenemos que hablar con la seguridad de la ciudad bueno cuéntanos de pronto alguna anécdota que tenga de años anteriores bueno anécdotas de cualquier cantidad no terminaríamos hoy la entrevista cualquier cantidad nosotros los bomberos somos muy queridos por todo el mundo desde el niño más pequeñito que ya entiende hasta el adulto mayor y en esta Navidad la Navidad es un tiempo en que todo el mundo tiene el servicio de los bomberos es un tiempo en que nos da más trabajo a nosotros por el servicio a la comunidad lamentablemente algunos nos llaman porque algo malo les está pasando y otros por cualquier evento pues nosotros estamos en este tiempo hay muchos incendios por ejemplo ya se están viniendo los incendios forestales e incendios estructurales los accidentes de tránsito en cantidades alarmantes porque es que no sé cómo es un tiempo en que la persona como que cómo te diría cambian el ritmo de su ser y se aceleran entonces no tienen en cuenta los riesgos que pueden pasar y nosotros ahí resguardándolos como siempre anécdotas que te diría por por cantidades nos suceden muchas cosas recuerdo muchísimos años una vez en una población en el rete en magdalena tuvimos una emergencia y fuimos los bomberos de santa marta cuando en ese tiempo no había bomberos ni en ciénaga ni fundación ni en la zona bananera entonces nos tocaba a nosotros en santa marta cubrir casi todo el departamento y eso me tocó mucho cuando cinco niños me miraban me miraban yo con mi vestido de bombero y todo hasta que se atrevieron a tocarme y se echaron a correr si es de verdad si es de verdad o sea no sé para ellos en ese entonces que era un bombero de pronto únicamente lo veían en televisión o el juguetito y esas cosas y al sentirse al frente de un bombero en realidad eso eso todavía yo lo recuerdo mucho eso hace muchísimos años y son situaciones pues que lo ponen a uno sensible no aunque en este trabajo la sensibilidad hay que perderla porque hay que arriesgarse a todo hay que ver de todo nosotros vemos eso desde personas con el cuerpo destrozado por el accidente quemado y de esas cosas pues nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde y así muchas cosas bonitas nos pasan a nosotros nosotros cuando vamos a alguna parte no únicamente el tiempo de navidad sino cuando llegamos a un sitio todo el mundo nos saluda nos abrazan todos quieren que estemos ahí cuando vamos a una emergencia y todo el que está alrededor en ese momento quiere ser bombero pero entonces son situaciones que no cuenta con el equipo que nosotros debemos tener o llevar puesto entonces son situaciones en que tenemos que hacerlos a un lado y creen que nosotros nada porque son los bomberos nos quitan si nosotros queremos ayudar si preje es un riesgo verdad porque no tienen el equipo correspondiente entonces son bastantes situaciones así nosotros acá los bomberos se nos permiten 24 de diciembre y 31 que traer la familia y compartir acá la cena la cena navideña y el problema únicamente cuando se nos complica es que en ese momento que estamos cenando estamos todos reunidos suena la alarma y tenemos que abordar los camiones de bomberos y tenemos que dar la familia agotada a la cena agotada y todo porque tenemos que ir a ayudar a la comunidad entonces son situaciones que a veces lo lastima uno porque dejar la familia pero cómo se hace si es el deber tenemos que cumplirlo así es teniente bueno y cuéntame un poco de esa reunión tan bonita que suena de 24 de diciembre todos los bomberos juntos con las familias me imagino que en la estación si acá en la estación de bomberos se citan a todos los bomberos citan los niños a los niños se les da su alinaldo igual que los bomberos traemos nuestras esposas las bomberas traen sus esposos sus hijos y es muy bonito son momentos que compartimos nosotros los bomberos con bastante felices porque como vuelvo y te repito somos una sola familia porque convivimos más acá que en la casa entonces un momento en que nos reunimos todos y eso es de alegría orgullo y toda esa cosa todo todo bajo el control no no hay bebidas embregantes ni esas cosas sino picadas comida buena con buena comida y refresco bastante los niños se divierten muchísimo bueno me gustaría preguntarle que tienen organizado cómo va a ser la celebración este año que pues hay tantas restricciones por por esta pandemia nosotros desde comenzó la pandemia nosotros cumplimos con todos los con todos los protocolos eso sí el aislamiento eso ya lo tenemos estudiado de cómo vamos a hacer para los agregando a los niños cómo vamos a hacer para la reunión con los bomberos como somos tres turnos y un personal administrativo creo que se va a hacer por grupo se va a citar primero uno por uno grupo por grupo para no tener tanto porque somos 60 bomberos más de 20 personas administrativas entonces muchas personas y el espacio no nos permite por el protocolo entonces eso se está en estudio ya el personal que le corresponde para poder hacer esa maniobra y cómo reunir los niños y yo se hace de otra manera como por ejemplo se le envía a la casa a los juguetes a los niños para no sacarlo y traerlo acá y ponerlo porque es que nosotros los bomberos estamos muy expuestos a todo porque nosotros permanecemos dentro de todas las comunidades entonces es un problema para traer un niño acá nos toca salir una emergencia y regresar no sabemos que la contaminación que traemos encima en los vestidos y todas esas cosas entonces para estar con los niños es bastante complicado este va a ser un año muy difícil para todos que siempre nos reunimos y en navidad pues abrazarse y todas esas cosas que es lo que más le gusta a uno por lo menos yo yo soy una persona que saluda de mano y de abrazo a todas las personas que no lo conozco yo no sé por qué pero es mi costumbre ya no se puede hacer entonces hay que tomar las medidas eso va a ser bastante difícil el 31 de diciembre que uno abraza y besa bueno toca la restricción ese este año se perdió las que esperaban los besitos y los abrazos pero tienen que esperar sí bueno teniente ahora cuénteme un poquito de su historia me dijeron que usted es uno de los más activos y que tiene creo que más de 20 años en servicio si soy en este momento que estamos todos acá pues el bombero más antiguo ya tengo más de 30 años de servicio no me he pensionado todavía porque la edad no me lo permite yo todavía soy muy jovencito lo que es que como me engordé me muestro una edad más como si no pero yo soy un jovencito soy un muchachito como me dijo una vez con que su letra usted parece un muchachito entonces pues y mi trayectoria como bombero fue la profesión que yo escogí es lo que me gusta me gusta salvar vidas salvar bienes es lo mío o sea mi pasión es el bombero bombero y bombero muchas veces en tiempos muchísimos atrás tuve complicaciones con mi familia comercialmente con mi esposa porque un un día me dijo que que trabajar en la casa y que viviera en los bomberos para hacer lo contrario o sea como vivía más acá en los bomberos entonces eso les molestaba pero ya se adaptaron a que el servicio es mi profesión es lo que yo quiero y ya se adaptaron mi familia se adaptó al sistema yo trabajé muchísimos 24 de diciembre muchísimos 31 de diciembre puedo hablar más de 20 años trabajando en esas fechas especiales porque siempre nos correspondía y también era eh nos elegían a los bomberos de más experiencia para trabajar en esas fechas porque son unas fechas muy movidas demasiado movidas para para la profesión de bomberos y el riesgo que se corría entonces nos clasificaban y nos tocaba trabajar y nosotros siempre el cumplimiento del deber para mí era muy satisfactorio aunque tenía que dejar mi familia sola en la casa y todo eso pero me 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 hacía me placer trabajar en esas fechas bastante trabajo y en lo que uno pues o sea como me explico no es que uno desee que que se queme algo para salir en el camión de bomberos no 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 el que entre nuevo sí oye no nos irá quemando y no por dios eso no lo podemos pensar nosotros verdad pero si siempre bastante en las emergencias donde uno con experiencia donde uno aprende y donde uno sabe qué es lo que va a hacer y para dónde vamos entonces son momentos bastante gratos y pues todavía me toca seguir trabajando un tiempo más todavía no llego a los sesenta y dico de años que es cuando uno se pensiona pero el tiempo de servicio ya lo cumplí y ahí sigo trabajando ya me cambiaron estoy trabajando en otra área ahorita yo estaba en la parte operativa lo que era que cubriamos las emergencias y toda esa cosa de vez en cuando voy a las emergencias cuando es muy grande que requiere todo el personal requiere toda la maquinaria pero mientras tanto tengo otra área en telemática ya acá un poquito más relajado un poquito más sentadito acá en oficina pero merecido no que trabaje bastante y señor bueno teniente por último y que nos comparta un mensaje de navidad para los amarios a todos una feliz navidad y que tenga mucho cuidado que se cuide mucho que nos cuidemos todos nosotros te cuidamos pero tú debes de cuidarte y que se diviertan en sana paz no hay violencia no a la pólvora cuidar mucho a los niños no olvidarse del protocolo de bioseguridad que el cobi no se ha ido todavía sigue tenemos que tener mucho para todo el país para todo el mundo entero de parte del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Santa Marta oye somos los mejores bomberos de Colombia los bomberos de Santa Marta que tengan una feliz navidad y que compartan gratamente en su familia que el 31 de diciembre a las 12 de la noche que es cuando nos da más trabajo que se estén tranquilitos que se estén quietecitos que les recomiendo vayan donde la mamá donde la familia temprano no esperen las 12 de la noche para salir todos como locos en vehículos motos quieren estar todos al mismo tiempo en diferentes sitios eso es imposible entonces es donde vienen los riesgos donde vienen los accidentes y es donde viene el trabajo para nosotros los bomberos que tengan una feliz navidad gracias teniente y gracias por compartir con nosotros este espacio que estén muy bien para servirte 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 que estén muy bien para servirte